Buenos días, buenos días. Estamos transmitiendo desde el taller de cartonería de historia de la arquitectura. Estamos muy trabajadores para mañana en la sesión de RULLE a las 10 de la mañana, podamos dar a nuestros alumnos una visión de cómo era la arquitectura maya. Sí, Maripaz, Balán, están dándole muy duro, están pintando la pirámide del templo de las inscripciones en maya, era roja. Entonces, Balán está pintando de un rojo, un rojo quemado muy bonito. Está pintando la parte de arriba del templo de las inscripciones. Mañana vamos a estar haciendo en vivo todo esto allá en el RULLE, esperando asistan. Están, es precisamente en el RULLE, mañana a las 10 de la mañana, historia de la arquitectura. Javier Balán, Maripaz, un servidor Raúl Lerma. Vamos a estar, vamos a estar ahí con ustedes trabajando. Esperando, esperamos que la reunión nos sea grata, que nos sea breve, pero que nos llene de infinita satisfacción y principalmente de conocimientos. Que pasen un buen día, nos vemos mañana. Buenos días.